Damas y caballeros, esta noche les presentamos en el acto principal, el ridículo. Se imagina que lo que se viene son mil noches de desvelo y alcohol, tratando de olvidarte. Y mientras tú puedes ser feliz con alguien más, aquí estoy yo, loca, no te dejo de pensar. Es tan ridículo, me veo ridículo, creyendo ingenuamente que un milagro va a pasar. Y mientras tú besas a alguien más, como si nada que soy yo, rechazando amores, no quiero nada. Muere por mí, y yo aquí pensando en ti. Y otra vez, esta canción, esta canción es para ti mi amor, puro papel y lápiz. Que lo que se viene son mil noches de desvelo y alcohol, tratando de olvidarte. Y mientras tú puedes ser feliz con alguien más, aquí estoy yo, loca, no te dejo de pensar. Es tan ridículo, me veo ridículo, creyendo ingenuamente que un milagro va a pasar. Y mientras tú besas a alguien más, como si nada que soy yo, rechazando amores, no quiero nada. Es tan ridículo, me veo ridículo, sabiendo que alguien más muere por mí. Y yo aquí pensando en ti. Gracias. 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 Gracias.